Oye, allá todavía tienen unas violas que son agotadas aquí, unas que tienen como unas que valen como ochenta o cincuenta lucas, ¿no? ¿Las tienen ahí o no? La que hay allí. ¿Eh? Ajá. Parece. Parece. Parece, no sé. ¿Cuál otra? La STP. Es que cuando salgo de la STP, tienen que pelotar esta. Acá de las huevas, esos huevos, las piolas, las piolas, las cosas, y después armarlas. Ajá. Después lo mismo cuando tengo que devolver todas las bajas para todos. ¿No? ¿Está acá más? ¿Quién es la larga? Yo soy lento. Sí. Ay, me cae con el tanto, joder, ¿no? Oh no. Ah, me cae con el tanto, yo soy el mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.